¿Qué pasa cuando esa pérdida ocurre a los 22 años? Se llama alopecia y esto es amplia tu mente. Gorras, gorros, sombreros, bandanas, diademas, lo que sea para tapar lo que el cepillo dice todos los días. Lo normal es que se caigan de 100 a 150 pelos al día. Mirarse al espejo y peinarse puede resultar una rutina para muchos. Para Osvaldo es enfrentar la realidad. Yo me di cuenta porque mi peluquero fue el que me dijo que tenía un hueco ahí. Hace meses comenzó a perder su cabello. Al principio no le tomé mucha importancia porque incluso no se veía mucho al principio, pero después ya me fue causando un poco de preocupación. Su diagnóstico es alopecia ariata. Esta es una enfermedad autoinmune. Se considera que las células de tu cuerpo atacan a las mismas células de tu propio cuerpo y aquí se atacan a los folículos, que es de donde nace el pelo. Hay una inflamación y hace que el pelo se caiga. En México, 5 de cada 10 hombres entre 20 y 23 años de edad sufren alopecia. En mujeres, la proporción es de 3 por cada 10. Vienen los genes en personas ya predispuestas y por algún factor desencadenante como es el estrés, alguna infección, alguna enfermedad. En el caso de Osvaldo, no hay dudas. Mi familia tiene como antecedentes de alopecia, no tanto en la zona de atrás, sino más como en la parte de las entradas. Mi papá, por ejemplo, tiene entradas desde que es joven, o sea, a sus 19 años. Entonces, lo vi como algo normal. Pero la pérdida de cabello va mucho más allá de una simple caída. Si te empieza a causar como un poco de inseguridades, pues sí te empieza a afectar el tema emocional. Pena, más que nada. O sea, sí es algo que quieres esconder. E incluso me dejé el cabello, me he intentado dejar el cabello largo, pero por más que lo intentas como ocultar, no puedes como, no se tapa. Pues al final de cuentas es un espacio sin pelo. Se intenta con champú, con lociones, fotoláser, cremas, lo que sea, para ocultar la calvicie. Hoy tienes una sesión de tratamiento, entonces pues te vamos a acompañar, ¿te parece bien? Perfecto. Hola doctora, aquí le traemos a Osvaldo. Aseguro. Adelante. Estuvimos infiltrando, inyectando un medicamento para bajar esa inflamación y que vuelva a salir el pelín. Vea usted mismo, aún hay zonas sin un solo cabello. Buenas noticias, sí las hay. Estamos viendo que de cada folículo salen dos a tres pelos y eso es algo totalmente normal, pero vamos muy bien en el tratamiento, ha habido una buena respuesta. Paciencia, es un proceso lento, al final valdrá la pena cuando Osvaldo se peine y se mire al espejo.